Señoras, vamos a ver qué puntaje le van a poner y cómo baila ella. La rompió el primer día. Yo le lo dije a Aníbal, yo sé que se le cae la baba, se emociona papá, se emociona mamá. Me encantó. Y después, mejor todavía también, porque la escuché hablar después del otro día, en lo de Mirta que también habló. Y me encantó cómo hablaba también. Habló muy bien acá, pero es muy lindo escucharla hablar también. Señores, una de las revelaciones de este año en el certamen va a llegar a qué? Con mamá y papá, que no sé si le meten presión o no estar acá, pero bueno, es que era papá, lo pongo saca y está el jurado. Señores, ellos representan a María Estela Mendoza de Salta, que tiene 35 años y sufre una cuadriplegia. Acompañada hoy por Nicolás Armengol, que ganó el Bailando con Pampito, un gran bailarín. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Sofía Pachano. Hola, Sofí. ¿Cómo va? ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué lindo azul! ¿Qué dices, Sofí? ¿Cómo anda? ¡Qué linda está! Rubia, sí. Me encanta el rubio, ¿cómo le queda? Como de hacerme el ADN, soy la hija no reconocida y Carmen. Está el pelo, sí, gracias Fabián Sigona. ¿Hay una presión de que venga Ana aquí al piso, una gran bailarina, coreógrafa, y que papá esté acá en el jurado? No, no, para nada, para nada, cero presión. El primer día un poquito más de nervio porque era el arranque, ¿no? No, no estoy nerviosa, ¿no? ¿Por qué? No estoy nerviosa. Y ha venido Juanita también a acompañarte. Una grande Juanita, estamos ahí haciéndose el apoyo. Bueno, lo dije reciente, lo quiero decir ahora, me encantó también como hablaste en el programa Mirta del Gran, realmente impresionante. Muchas gracias. Bueno, estamos listos ya entonces, atención, va a bailar Sofía. Mira, atención, todas buenas bailarinas hoy, ¿eh? Te digo, 35, lo mejor para Silvina Escudero, 33, Paddy Jones, que el jueves va a estar con nosotros bailando en algún boliche de Buenos Aires, 32 para Luciana Salazar. Atención que se viene Sofía Pachano. Quiero ver cómo baile, qué puntaje le va a poner el jurado. Baila Sofía Pachano, música disco de Gloria Gaynor, música maestro, ¡vamos! ¡Viva Sofía! ¡Viva Sofía Pachano, música! ¡Viva Sofía Pachano, música! ¡Viva Sofía Pachano, música! ¡Viva Sofía Pachano, música! ¡Muy bien! ¡No puedo tirar mis ojos de ti! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Muy bien! 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 ¡Eso! ¡Señores, bailosofía Pachano! ¡Excelente! ¡En la gala de música disco! ¡Vamos! ¡Mamá aplaude! ¿Qué le pareció a mamá? ¿Le gustó? ¿Se pone nerviosa mamá de verla a la nena? Porque me parece que... Esa está re tranquila. Acercále un micrófono a Ana, porque me encanta... Claro, le preguntamos a ella. ¡Yo estoy bárbaro! ¿Mamá qué dice? Me muero de nervio. Porque te veo obesa súper tranquila. ¿Y vos? No, no, no. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice el jurado? Arrancamos con el voto. Es la señora Graciela Alfano para Sofía. Hola, chicos. ¿Cómo van? Bueno, mucha energía en esta pista. Ese que hay juventud, que se ve todo el buen manejo de la energía. O sea, cuando hay que lanzarla, la lanzan. Cuando hay que pararla, pará. Algunas cositas las tengo que pedir. Porque ustedes, y ustedes, señora Bengual, que es un genio. Esa manito que le quedó a ella colgada medio en el aire. La otra vueltita que quedó medio que nos acomodamos. Lo bueno que nos acomodamos. Yo sé que a ustedes les puedo pedir más. Hoy estabas muchísimo, Nico, muchísimo más suelto que la primera gala. Vos, Sofía, vas a alargar esa personalidad que yo sé que tenés y que adoro en vos. ¿Alguna pasita que quedaron por ahí? Voy a pedir más porque sé que pueden. Minutes. ¡Ocho, señores! Arrancamos con un ocho. Votación del señor Ricardo Ford. Hola, Sofía. Hola, Nico. Hola, Carola. A mí me pasó que me pareció demasiada energía. Demasiado acelerado. También pareció que también es como que tenían tanta energía que se iban de tiempo. O sea, no seguían el tiempo de la música. Se iban de tiempo de vez en cuando. Los trucos a veces estaban algunos sucios. Opa. Así que hoy... ¡Ocho, señores! Un ocho, dieciséis hasta acá. Vamos a ver qué fuerte para papá juzgar a la hija. Votación del señor Aníbal Pachán. A ver qué le dice papá a la nena. Buenas noches, Sofía, Nico y Caro. La Coria me encantó. Hay algo que voy a rescatar que tenía el espíritu de las discotecas del ochenta. Y sí, coincido en que hubo algunas imperfecciones en los trucos. Y... Y me encanta la energía. Chicos, no la pierdan. ¡Sí! ¡Señores, veinti...